Un nuevo hurto se registra en el municipio de Hato Corozal. El hecho se presentó a plena luz del día de este martes en la urbanización Las Cayenas. La cerradura de la puerta principal fue forzada, el vidrio de la ventana fue partido, varios lugares del interior de la casa fueron literalmente revolcados. Según el arrendatario del Bien, el ladrón o los ladrones se habrían hurtado a la suma de un millón de pesos en efectivo y unas joyas. Los ladrones habrían aprovechado que la vivienda se encontraba sola, pues el arrendatario labora a varias cuadras de ella, factor que favoreció a los delincuentes. Con este serían más de 72 robos denunciados que se han presentado en distintas modalidades en Hato Corozal en lo que va corrido del año, según la estadística delictiva de la Fiscalía. El aumento en comparación con el año anterior en el mismo periodo de tiempo es del 22%. Este tipo de delitos tendería a incrementarse en la temporada decembrina, por lo que las autoridades han recomendado tener mucha prudencia e implementar sistemas de alarma o cámaras que ayuden a controlar los hurtos en la ciudad, además de gozar de buenos vecinos. Desde el municipio de Hato Corozal, para Suram Televisión, informó Deiler Descalante. Nos seguimos viendo aquí por su canal predilecto.